¿Qué pasa compitruenos? Hoy tenemos noticias de un nuevo trailer de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura Casi digo Pokémon Espada y Escudo, madre mía Y tenemos también que se ha filtrado la Pokédex, compañeros Que tenemos ya todos, absolutamente todos, los detalles de la Pokédex de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura ¿Queréis verlos? Pues ya sabéis lo que tenéis que hacer, vamos a darle caña Compañeros, lo primero que os traigo es esto de aquí Mañana empiezan los mundiales de Pokémon GO, Pokémon TCG y Pokémon VGC ¿Y eso qué quiere decir? Pues que mañana probablemente habrá trailer de Pokémon con información nueva Información de Pokémon Escarlata y Púrpura, información de Pokémon Unite Probablemente habrá información de todo tipo y veremos nuevos diseños Pokémon Entonces, para ir muy preparados a ese trailer Vamos a ver ahora la Pokédex completa con toda la información que tenemos hasta el momento De Escarlata y Púrpura Pero, aviso, si mañana hay trailer avisado, programado Tendréis un directo en este canal para verlo juntitos y en armonía Si no, si lo sacan de repente, lo que tendréis es una videoreacción épica Grabada por mí, en cuanto vea que lo hayan sacado ¡Pum! Os lo reacciono, ¿vale? Vamos a darle caña a esa Pokédex que la verdad es que tiene mucha tela Fijaos, han sacado esta imagen con todo lo resumido de todos los Pokémon que se han visto hasta el momento Y hay muchísima información y de hecho se ve un poco pequeño, así que ahora lo vamos a ver un poquito más grande Tenemos esta imagen y tenemos esta otra con lo que serían ya las imágenes de esos filtrados Pokémon No son fanarts, tal, pero bueno, reflejan esta misma información Os lo he traído un poquito más en grande, ¿vale? Voy a moverlo un poquito a la izquierda para que se vea toda la información Y yo creo que así se ve estupendamente bien ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos a nuestro amigo Esprigatito Que sabemos que es planta siniestro, fue coco, tres evoluciones, fuego fantasma Quaxley, tres evoluciones, lucha, agua ¡Madre mía, me he quedado pillado! Ya sabéis los diseños de estos Pokémon como son, no hace falta que los repasemos El Pokémon flamenco, que no nos olvidamos, que se filtró Tenemos imagen ahí borrosa, pero tenemos imagen Lucha volador, como el Zapdos de Galar El periquito, que no se sabe qué tipo le acompaña al volador Esto es interesante porque esto no se ha filtrado aún El Pokémon gusano de tierra, que se supone que no es bicho, ¿vale? Eso es todo lo que sabemos, obviamente debe ser tierra Porque es que tiene que ser tierra, me cago en sapito para que no lo tienen en el nombre El cangrejo, que tampoco se sabe nada de su typing La gente está diciendo que debe ser agua, pero es que no han confirmado ni desconfirmado El Pokémon sushi, que ya lo oímos que molaba Dragón agua, como Palkia, como Dracobis, como... Quiero pensar que hay alguno más, pero no caigo El Pokémon flor, que es el Pokémon veneno ese que se vio en la imagen Y este Pokémon, en teoría estaba relacionado con el Pokémon roca salina ese Era la flor de sal o algo por el estilo Y no, es diferente, lo tenemos aquí, ¿de acuerdo? Que por cierto, se ha confirmado ya cuáles son los Pokémon que tienen Tres evoluciones igual que los starters Y son estos que estáis viendo aquí mismo, ¿vale? Es Paumi, nuestro amigo Smoliv, que termina evolucionando en un árbol El Pokémon hada con martillo Si recordáis, esto es de hace mucho tiempo ya, se filtró hace un montón El Pokémon roca salina Y el pseudo legendario dragón hielo, ¿vale? Por cierto, disclaimer, el orden en el que salen en este vídeo O en este resumen del Apokedex No tiene por qué ser el definitivo, ni mucho menos Se han agrupado un poco, como ha parecido a la persona que ha hecho esto ¿Vale? Así que tampoco os rayéis El Pokémon fuego planta chili pepper El pimiento ese que va a ser brutal Vamos, tengo unas ganas de verlo Y de tenerlo en mi equipo, que flipáis El Pokémon moneda, que se sabe que es fantasma Pero no se sabe su segundo tipo Si es que tiene, que supongo que sí Porque al ser así una moneda No le pega ser solo fantasma, sinceramente La ranita que se vio hace poquito Que es tipo eléctrico Sin saber si tiene un segundo typing Dijeron que era algo de psíquico Eléctrico, psíquico, pero no está confirmado El Pokémon escarabajo El Pokémon avestruz Que este, yo tengo muchas ganas de verlo Porque seguramente se parezca un poco al flamenco, ¿no? O sea, son así como pájaros grandes Veremos, a ver Las formas fake de Tentacul y de Diglett El de Diglett tipo agua y el de Tentacul ¿Planta? Porque es un hongo A lo mejor es veneno, tierra Yo que sé, a lo mejor no es planta No sé si esto está confirmado al 100% Yo me fío, porque esto está recopilado De lo que ha ido diciendo Q Y de lo que ha ido diciendo KK Así que seguramente es algo que me he saltado Los Guerreros de Fuego, compañeros Con versión exclusiva El Caballero de versión escarlata Y el Espada de Púrpura Si no recuerdo mal Y bueno, y la pre-evolución Que es común a los dos, obviamente Paumi, ya lo conocemos Smolif también El Martillo, no lo conocemos Pero me gustaría conocerlo, obviamente La Roca Salina El Seudo Legendario Y la evolución de Primip En esta línea por aquí van todas las evoluciones De hecho, creo que tengo otra imagen Sí, con lo que podrían ser En diseño Sinceramente Lo de Primip Hecho con memes Me parece espectacular Con emoticonos Es maravilloso Luego tenemos La pre-evolución de Coraidon y Miraidon Que no es una pre-evo Sino que es Como La forma presente Coraidon sería la pasada Y Miraidon la futura Es una ida de olla Que flipas Que es el Pokémon motocicleta O bicicleta Y por último El posible tercer legendario Que aparecería en el DLC Que se supone que no sale En el juego principal Esto me da mucho asco Pero bueno Tipo Roca Esto yo no lo he visto en ningún lado Pero debe ser Y aquí tenemos las formas antiguas Las siete que hay Donphan Volcarona Amongoose Jigglypuff Misdribus Magneton Este no está confirmado que sea Magneton Pero se cree que sí Salamence Y Suicune Que este va para el DLC Hermanos Y creo que ya estaría por aquí Pasamos a lo que sería La segunda parte Que sería El maestro de sushi Ojo a esto Porque lo dijo Lo filtró Q Y la gente ha entendido Que es esto de un maestro de sushi Pero a lo mejor no es esto Yo lo dejo caer Un pájaro grande Ok Un pez Ah este era el pez Este súper chulo Que dijo Q Que todavía no se ha visto nada De ese pez Que por lo visto Tenía un diseño brutal Pero no se ha visto nada Lechon Con su evolución Que os recuerdo Que es como la misma evolución Pero que por género Tiene diferencias ¿Vale? Como Pyroar Exactamente igual Fidu Que ya lo hemos visto Que tiene una evolución Cetitan Exactamente igual El Pokémon motor Que tiene evolución Locura Acero Veneno Brutal El Pokémon del fin Que tiene lo mismo Dos evoluciones también diferentes Una superhéroe y otra que no Bueno Pero son dos etapas solamente Waterfall Este no sé qué es Hermanos Este es el Pokémon Pájaro eléctrico O estaba en la otra parte Este es el Pokémon pájaro eléctrico Puede ser Puede ser que sea el Pokémon El pájaro de la región Que ya se ha confirmado El perro siniestro El perro fantasma Y aquí tenemos Un marsupial Esto yo no lo he visto tampoco Pero bueno Debe ser que en las últimas Filtraciones que ha ido diciendo Q Pues se ha deducido Que es un marsupial Me sirve El Pokémon araña También bicho confirmado El Pokémon saltamontes Bicho confirmado Y ojo a esto compañeros Este es un Pokémon mono El Aye Aye Es un mono Con unos ojos así muy grandes Veneno normal Veneno normal Y un Tumbleweed Que ni siquiera sé lo que es Así que lo buscáis en Google Porque no tengo ni idea Seguimos con evoluciones De Pokémon conocidos La evolución de Gooper Tierra Veneno Ya confirmada Dunspar Y su evolución Que es Normal también Como él Y de hecho un poquito más grande Dijeron Girafarik Tipo psíquico Bisharp Mantiene el tipo La evolución Y ya pasamos a los cuatro Legendarios menores Let's go Los últimos legendarios Que quedan por ver Está El Reno Que es Siniestro tierra El pez Que es fuego Siniestro Esto es una locura El leopardo Hielo Siniestro Y el caracol Planta Siniestro Una absoluta barbaridad Y por último Las formas futuras Que son Donfan también Volcarona también Se repite Gardevoir Bueno ¿Cómo? ¿Gallewar? ¿Cómo? No sé si es Galeid ¿No? No Gardevoir Creo que es Galeid Hariyama Delivir El tercer pseudo legendario Que se está diciendo Que a lo mejor Es ¿Cómo se llama este? Idreigon O Gudra No se sabe muy bien Pero se cree que pueden ser Uno de esos dos Tiranitar Y Virizion El del DLC Y con esto Y un bizcocho No voy a hacer la rima Porque me Desmonetizan Perfecto Y nada más hermanos Hasta aquí el vídeo Veremos mañana Si sale trailer Y si sale algo De todo esto En el En ese trailer Si se desbloquea Algún nuevo Pokémon Y que ganas De poder reaccionar A esos Pokémon Sabiendo toda esta Información Me apetece Una absoluta Barbaridad Así que nada Deja tu super like De compitulo No aprieta ese botón Como si no hubiera un mañana Y suscríbete Que más del 80% De la gente que me ve No se suscribe Y yo no entiendo El por qué hermano Así que Nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao